Este domingo en Camino Real, Marcio Veloz Maggiolo, la vida y obra del reconocido escritor dominicano, es el tema central de páginas de nuestra historia. Juan Salvador Gaviota, la obra del escritor estadounidense Richard Butch, es comentada en páginas revueltas. Palacio de Bellas Artes, la historia de una de las obras arquitectónicas más importantes de la República Dominicana, en nuestro reportaje especial. Camino Real, con Rubén Jiménez Vichara, este y todos los domingos a las 8 de la noche por nuestro canal de YouTube.